A comenzar nuestro programa con noticias tan importantes como estas. Y es que nuestro país logró 19 de los 66 galardones World Travel Awards 2019 capítulo Sudamérica considerados como los Oscar del turismo. Guayaquil obtuvo 5 premios, entre ellos primer destino de viaje de negocios de América del Sur 2019, destino líder para eventos de América del Sur 2019 y también Quito por séptima vez consecutiva se consagra como destino líder de Sudamérica. Además de tener también el aeropuerto principal de América del Sur 2019, el Mariscal Sucre. Cuenca también ganó la categoría destino líder City Break, que es el ciudad para descanso de América del Sur 2019 y por supuesto las Islas Galápagos, destino de playa de América del Sur 2019. En este evento también se eligió a los mejores hoteles del Ecuador en diversas categorías. La vigésima sexta gala de premiación se llevó a cabo el sábado en el Real Plaza Hotel and Convention Center. Esto sucedió en La Paz, en Bolivia y tenemos las imágenes. Así que bien por nuestro país y por sus hermosas ciudades.